Rubin, interno para Scola, para atrás doble, y falta, que talento que tiene Scola. Rizzo Scola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Una de las cosas que hace la data, la información, para nosotros, es cuestionar cosas que hacemos. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos que no sabemos por qué las hacemos. La pelota le llega blanda, pero llega bien para Scola, el lanzamiento sigue llamando. ¿Cuántos? 35. El promedio es promedio. Los dos se lo tomaron. Fue cortito, pero entró, ¿eh? Pasó, pasó, pasó. Pasó sin querer, queriendo.